¿Qué es la jornada Sol? Estamos en la actividad en la jornada Sol, que significa separación, orden y limpieza. Es una actividad que tiene por fin mantener limpio y ordenado los lugares de trabajo de cada una de las áreas del rectorado y también se traslada a todas las otras dependencias del rectorado, que dependen del rectorado, que se hacen en otras jornadas, no casualmente hoy. Como decía, tiene como fin mantener orden y limpio el lugar de trabajo de cada uno. La importancia que tiene esto tiene que reside en tener un buen ambiente laboral, un ambiente laboral sano y seguro, porque cuando uno ordena, cuando uno limpia, también está evitando accidentes, porque está todo en orden. O sea, muchas veces los accidentes que nosotros tenemos en estos lugares que son administrativos, donde hay puestos de oficina, tienen que ver con un desorden, con que hay algo que puede llevar a que alguien se tropiece, que caiga. Tienen que ver con cables que están todos desordenados. Lo importante y lo interesante de esto es que aparte del orden y la limpieza, es una actividad que se hace en conjunto, entre todos los compañeros de trabajo, colaborando entre todos y en un marco de camaradería, como siempre.